No costumbre gato. Entonces no se dice con pene. Relajado. Ahí llega. Está bien, chépate. Mal. No, no, no. Mal. Está chépada, relajate. No, no, no. Bien. Si, vamos a ponerlo. Joder, que mal que estoy yendo tío. Joder, porque estoy tan malo hoy, tío. Pilla cuando quiera. Pilla cuando quiera. Pilla cuando quiera.